Lima a nivel nacional con nuestro especialista del CENAMI, David Garay. Adelante. Hola amigos y amigas, bienvenidos a su segmento de El Tiempo en TV Perú. Vamos a comentarles el reporte meteorológico y nuestros avisos vigentes para hoy y los próximos días. Comenzamos pues con Lima Metropolitana, hoy también tenemos proya de brillo solar, principalmente hacia los sectores ubicados hacia el este y hacia el norte y estimamos valores de temperatura máxima de alrededor de 26 grados. Sin embargo, hacia los sectores de Lima Centro, Callao y Lima Sur, pues estimamos valores entre los 22 y 23 grados. Ahora vamos a ver nuestros avisos que entran en vigencia el día de hoy, son dos, comenzamos el de lluvia en la selva, un aviso nivel naranja, quiere decir que es un evento de fuerte intensidad, esta lluvia estaría acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento y esperamos acumulados de alrededor de 55 milímetros diarios. Pasamos a nuestro siguiente aviso de precipitaciones en la sierra, también nivel naranja, evento de fuerte intensidad, entra en vigencia el día de hoy y como vemos que los mayores acumulados se darían hacia la parte de la Sierra Sur, estimamos valores entre 15 a 20 milímetros. Dentro de las recomendaciones que te da el CENAMI está pues no exponerse ante las tormentas eléctricas, estas se dan principalmente hacia horas de la tarde, informarse sobre el estado de las carreteras y sigue las instrucciones de las autoridades. Así que mis amigos recuerden que el CENAMI brinda información oportuna y confiable al servicio de la población. Gracias. 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 Gracias.